Empleados de una firma ucraniana de armas conspiraron con funcionarios del Ministerio de Defensa y desviaron casi 40 millones de dólares que estaban destinados a comprar 100 mil proyectiles de mortero de la guerra con Rusia. Cinco personas fueron procesadas y una fue detenida cuando intentaba cruzar la frontera ucraniana. Enfrentan ahora hasta 12 años de prisión si son condenadas. La investigación se produce mientras Kiev intenta perseguir la corrupción en un intento de acelerar sus procesos de ingreso en la Unión Europea y la OTAN. Autoridades de los dos bloques han exigido reformas anticorrupción antes de que Kiev pueda unirse al grupo. Las fuerzas de seguridad dijeron que la investigación se remonta a agosto de 2022 cuando varios funcionarios firmaron un contrato de proyectiles de artillería por valor casi equivalente a 40 millones de dólares. Si tras recibir el pago, empleados de la firma debían transferir los fondos a una compañía registrada en el extranjero que después habría entregado las municiones a Ucrania. Sin embargo, la mercancía nunca fue entregada y el dinero se envió en su lugar a varias cuentas en Ucrania y los Balcanes, según las investigaciones. Gracias. 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 Gracias.